¡Suscríbete al canal! La Iñe de los videojuegos Aquí estamos nuevamente Episodio 13 que va a estar subido en Youtube El 12 por cuestiones de la vida Lo subió de la mañana Cosas que pasan Cosas que pasan Bajame el chupi de la mesa por favor Igual es agua Domingo a la mañana Medio día, tarde, está bien A la mañana Bueno Una semana más Que nos volvemos a encontrar aquí Y pasó un montón de cosas Esta semana sí pasó de todo ¿Qué pasó? José Roberto, te cuento Vamos a ver la lista No sé si lo comenté la semana pasada Que lo tenía anotado en la lista Pero no lo puse Arreglaron el tema de la camiseta de Ronaldo En el FIFA Es la misma imagen Le photoshopearon la camiseta Y salimos Le pusieron las franjas negras Arriba de la misma camiseta Le cambiaron el escudo Y ya acá Total de blanco Total de blanco el fondo Así que ya está arreglado el problema Y ahí tapa nueva el FIFA Que es la misma con otra camiseta Así que No, si lo compraron en físico Lo van a vender a mucha guita, ¿no? No, no Porque todavía no está a la venta Así que Ah, bueno Lo que pasa es que sí La empresa ya debe estar en algún lado Estaría bueno conseguir una Claro Del 2019 Del FIFA 2019 Capaz que la retiran Sí, obvio Si no llegaron a las calles No hay nada que retiran No llegaron a las calles No, la retiran de los retailers Sí, obvio La idea es esa Así que Estuvieron encadenados A un montón de diseñadores Ya me los imagino Tenés que hacer la No, va Al diseñador no Sino Estuvieron encerrado Al Al tipito de Dicen No A los que regulan las impresoras Uff Los tuvieron ahí Dijeron Bueno muchachos Acá no hay grasa extra A imprimir Claro Todas las máquinas a imprimir ¿Y qué hacemos con los folletos? No hay folletos Imprima Listo Más o menos Sí, sí, sí Nos quedamos sin tóner No, es sin tóner Claro Así Así que A imprimir Bueno Acá arranca La semana entonces Vieron que habíamos dicho Que de la sesenta anterior A Odyssey Hay pocos pasos Que era un problema Que ya lo habíamos hablado Ubisoft parecía que había aprendido Con Origins Había dado un espacio Y no Ahora no aprendió Bueno Desaprendió Desaprendió Parece que volvió a aprender Y dijo que No habrá Assassin's Creed en 2019 Y que van a dar soporte Solo lo que van a hacer Es dar soporte a Odyssey O sea Esto va de esta forma Odyssey va a salir como el orto Y van a haber muchos parches Fue lo que yo entendí Y que no van a hacer un Assassin's Creed nuevo Hasta 2020 Otro de esos juegos que no deberían haberse llamado Assassin's Creed Por mí que no hagamos nada Gracias Para los muchachos que les gusta el software libre Pero les gustan los videojuegos Que tienen problemas Valve lanza Proton en fase beta Que permite un listado de videojuegos Que se pueden correr en Linux A partir de tener el launcher de Steam Igual la gente de Steam ya había hecho eso Sí, sí Pero ahora extendieron el catálogo Ah, bien Para mí Levanta una máquina virtual y ya fue No Bueno, puede ser Sería la solución más rápida Más pronta Pasa que hoy día Las diferentes Formas de verlo Hoy día Se puede hacer Muchas formas La cosa va cambiando Bastante rápido Hay que ver igual Bien de qué se trata Pero hay muchos juegos Que están sacando versiones de Linux Bastante poco tiempo después De la De la original El release en Windows Entonces claramente Ya no es como antes Que capaz que nunca ha pasado Que largaba varios años O que era un proceso de Producción tipo remaster O lo hacía la comunidad O lo hacía la comunidad Pero lo que pasa es que Al final del día Todo se remite a lo mismo Eh, muchachos No hay DirectX Claro Sigue sin haber DirectX No molesto La internet está Es como si querés Eh Linux está bien Pero no Linux está bien para ciertas cosas Pero para jugar Todavía no Eh Los muchachos de Microsoft Te ves Este es buenísimo Vieron que les vendían El Gold Que es para jugar en internet En la En la Xbox One Y después estaba el Game Pass Que tenía Una cantidad de juegos Bueno Ahora Hay un pack En Estados Unidos Que viene La consola Más el Gold Más el Game Pass A pagar A dos años 35 dólares Me repetí todo Por 35 dólares Por dos años Te vendo La consola Estamos hablando de 35 Por mes Por mes Sí Ah 35 dólares por mes La consola El Gold Y el Game Pass Por dos años Después de estar en voz Y mantener el Gold Y el Game Pass ¿Qué consola? Xbox One Ahora solo a Estados Unidos Si la venden en cuota O sea Lo que haría Garbarino acá Pero Ya Directo de la empresa Qué cosa hermosa Violenta Muy linda La verdad que garpa mucho Encima con Cómodas cuotas De 35 dólares La Xbox One X Y la S Que vale un poquito menos Me gusta Es Lástima que acá Acá se va toda la mierda 35 dólares Dejate el sueldo Dos sueldo Dos sueldo Eh Y un vero Mishamoto El señor Nintendo El 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 muchacho El señor Nintendo Sí Dijo que Los modelos de suscripción Son el futuro Y que los desarrolladores Tienen que acostumbrarse Al modelo Básicamente Ya no nos sirve Venderte un juego Necesitamos que nos sigas pagando Tranquilo Para poder jugar No, no Pero hablo A los desarrolladores Dijo Muchachos Desarrollen pensando En que esto va a ser alquilado Alquilable Eh, hijo de ¿Por qué me caes mal? Es como Si busca mucho la guitarra Sí, sí, sí Pero que lo diga Miyamoto Ya es un paso más Porque no te lo está diciendo Ni el señor No estás pensando De ser mundo Nintendo Está diciendo Señor No, lo que pasa es que El que compra Nintendo Compra Sí, pero esto es alquilar Ya no vas a comprar Bueno, igual capaz Quieran cambiar El modelo de negocio Y ahora traen el port este místico De los De los roms Con eso te van Eso es por modelo de suscripción Más el pago de internet De la conexión de la switch A internet Eh Igual No tal pie Nintendo Ha cometido errores Y ha Y ha volanteado Esto no creo Que se trata de un error Ah, pues Ha tirado No, no No es que Sea un error Que los tipos dicen Vamos a equivocarnos Hay cosas que han implementado Que han tirado Por ejemplo La tienda del Nintendo Wii Era una porquería Entonces Es como que No es O sea No es loco Pensar que podrían Tirar un rollback Daría bueno No puede ser Hace un par de meses Atrás Igual es una El chabón dijo Che, me parece esto No es que Pero si lo dijo él Es que Sí, ya está No me parece Ya viene de ahí Eh Los desarrolladores de FIFA Dijeron que Tal vez Incluirían los bailes Del Fortnite En FIFA Porque muchos jugadores De la Están festejando Con bailes del Fortnite Un detalle Pero, boludo Si el FIFA va a tener Modo Battle Royale ¿Cienes jugadores Con una pelota? No El modo Battle Royale Del FIFA Va a ser Partido normal Cada vez que metes un gol Perdés un jugador Esto es joda ¿Verdad? Sí No, no No es mala idea Para un juego Eso no Modo Juego Acucha y todo Basta Yo pensé que la gente El FIFA no tenía Desarrolladores Porque siempre Era el mismo Mierda No, no Obviamente tienen Desarrolladores Pero tienen Modo Historia De Alex Hunter Alex Hunter El negro Más carismático De De toda Inglaterra De toda Inglaterra Eh Phil Spencer Dijo que El fichaje de estudios Todavía no ha terminado O sea que Microsoft va a seguir Comprando estudios Ah, Microsoft sacó el carrito Y dijo Bueno, vamos Claro Dijeron Ah, no tengo juego Decía comprar aquí No Seguir Volver a la tienda Eh Muchos dicen que El siguiente es Remedy Uh Todo podría ser No está mal Y porque la mayoría De sus De su De sus Propiedades Intelectuales Están en Remedy Sí, sí Así que nada Están ahí viendo Eh Igual Que compran Remedy No es el problema Porque Remedy Es un estudio grande Claro Te vas cuando Como A mí lo que me Me preocupa Es cuando compro Los estudios chicos Claro Te demuestra dos cosas La primera Que los estudios chicos No, no Sí Primero Porque es una competencia fuerte Pero Viéndolo Del lado Del estudio chico Tienen que vender Claro Lo que dijeron Los de ¿Cómo se llama? El estudio este Que compraron Ninja Theory Ninja Theory Que era Que ellos eran muy chicos Para un estudio Eran muy chicos Para un estudio grande Y muy grandes Para un estudio chico Entonces Nada Necesitaban ese apoyo Un empuje Y bueno Microsoft vino con la plata Y listo Mojang fue distinto Porque Mojang dijo El chabón dijo Bueno Vienen con un montón de guita Tomen Acá están tus trabajadores Yo me voy Y listo Ninja Theory Tuvo más Tuvo otra Otra idea Así que bueno Hablando de Remedy Remedy dice Que está trabajando En un tercer proyecto Pero todavía No dijeron ¿Qué? Dijeron Ah estamos laburando En un proyecto Super recontra Bueno Y en algún momento Te vamos a decir Que Así que ¿Alguna sospecha? No Bueno Siempre está la sospecha De una longuitos Y Pero Bueno Sabes Así que Una triste Hubo un tiroteo En un tornado de mal Sí Así que No perdimos No bueno Está mal Está mal Porque deja mal parado Un montón de gente Y volvió el pantasma Del videojuego Asesino Sí bueno Pero era un juego De fútbol americano Menos mal Porque si no Había derecho No Porque los juegos Son violentos Sí sí Pero Nada Un bajón Super Smash Ultimate Es el juego Más Pre-reservado En Amazon O sea Reservado O sea Pre-compra Lo que Dicen es como Uh Nintendo Está vendiendo más Que Red Red Diedension Dos Y era como Pero era el Superjuego Que va a salir No Sale un Mario Nuevo Y hay que Comprar Mario Así funciona En Nintendo Jevel Knight Va a sacar Un Un Cosmo Un Tipo Un Smash El Jevel Knight Bueno Si Project Red Mostró 48 minutos De gameplay De Cyberpunk 2077 Ayer 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 me senté Y dije Bueno Vamos a verlo Trataste la silla ¿Verdad? Estaba en la cama Mal de la gripe Y Decidí a hacer un gameplay Y dije Bueno a ver ¿Qué es esto? Por él me cura o me mata Claro Una mezcla Enfermiza De las dos El gameplay Arranca de esta forma Te explican Que es Primero Primero y principal Que está todo atado A A posibles modificaciones Que no es una versión final Y que ¿Es un alfa zarpado? No no Se ve Casi Release Ya va a salir Pero Nada Te lo dicen Porque pueden llegar A modificar Ciertos diálogos Ciertas escenas Obvio Este video Lo mostraron Cerrado Para periodistas En la E3 Y ahora En el marco De la Gamescom Lo largaron Al público ¿Qué era? Podés Cuando arranca el juego Podés elegir entre Mujer o hombre Tiene Personalización De personaje O sea Bien zarpada Que muchos dicen Pero el juego Es primera persona Que nos cambia ¿Qué pasa El bañete Gracias al espejo No Dice que Que En los gameplays En los En las cinemáticas Va a aparecer mucho El personaje Ah bueno Eso es importante Entonces Y no al bañete Gracias al espejo Claro Muchos juegos Primera persona Después Elegís un trasfondo Te hacen ciertas preguntas Para elegirle un trasfondo El personaje No no Es un RPG RPG Y después Elegís los stats Que después Eso va a ir modificando Durante el juego Es más Shadowrun Ponele No Porque Shadowrun Es oportuno No es más La elección de trasfondo Para generación de personajes No 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 Es para tener un trasfondo No porque El de Shadowrun Es más De ideas Igual lo que ellos Explicaban Era que era un estilo Como Juego de rol De ficha Es que es un juego De rol De rol De mesa Cyberpunk Claro Haríamos no tener El manual Le podemos aspirar A nuestro amigo Pepe A Pepe Que nos consiga El manual En PDF Y juego al Cyberpunk Una mala idea Y lo streameamos De toda la hora Bien Arranca con una misión Que te dicen Que es más o menos En el principio del juego En el cual Tenés que rescatar A una chica Que por alguna razón Sus implantes Empezaron a No No están El auto no está El auto no está El auto no está La piba no está Entonces vos vas a buscarla Más o menos Donde el GPS Te indica Y entras Y entras A un lugar Donde se ve Que están Quitándole Los implantes A la gente Y te agarras A los tiros Arrancas a los tiros Y tenés Te muestra Que tenés Como unos Unos upgrades Que tomás Como si fueran El coso Del DASDA Y Y te dan Poderes especiales Mejoras Temporales Y Seguimos robando En el tiempo bala Slow-mo No está mal El tiempo bala No pero es el efecto El slow-mo De cosa De Dread Está perfecto Pero es Sí, sí, sí No, no está mal Nada Max Payne Está revolcándose En su turn Pero sí también Pero Sí, bueno Es el tiempo bala Pero Fue el inicio Pero ¿Por qué? ¿Por qué se travolaron A la tumba? Sí Y sabemos que el tercero No existe Y eso está muerto Ah, bueno No, eh Pero lograron resolver El tiempo bala En multijugador Y eso es algo Que yo les reconozco Como algo positivo Me preguntan ¿Cómo harías? Claro 32 100 jugadores En un mapa Y 85 activa El tiempo bala ¿El tiempo de quién Se para? Aparte del corazón De más de tres Y no Es por franja Es por área Es por franja Hacia adelante El tipo hace un salto Hacia 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 un leap Hacia adelante El tiempo bala Y en esa franja El tiempo se detiene O sea Que si viene alguien Perpendicular Le pone un tiro Como se le canta Si viene alguien Perpendicular Le pone un tiro Como se le canta Básicamente Si porque se regala Al estar más lento Como Uy Un pajarito Claro Pero Hay que estar piola O sea El tiempo bala No es para abusarlo No 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 Evidentemente no No entiendes Bueno el juego Cuando llegas A encontrar a Piba Que está en una Una bañera Desnuda Y sin sus implantes Le sacaron un riñón Si La idea es esa Está metida en una Hielera Si Con otro cuerpo Que lo corres hacia el costado Porque no te importa Porque a vos te pagan Por buscar a esa El otro Que se joda La levantas Y Le sacas un virus Que tenía Para que la puedan rastear Y al toque Llegan los de Como una ambulancia Que bajan Cuatro tipos armados Con Cajito de ambulancia Y dicen Dejala Alejate Que se yo Y la levanta Y se la llevan Que es como un VIP Que compra a la gente Si sus implantes Dejan de funcionar Ok Pero claro Le ponen un virus Para que no sea rastreable Para que no sea rastreable Y no lleguen Los capos de esto Con todas las armas A chumbearte A chumbearte Porque le estás sacando Los ojos de la piba Bueno Se la llevan Ahí termina Lo que es La primer misión Que te muestran Que es Cortito Y después arranca Despertándote vos En tu casa Con un flaco Que el flaco se va Porque dirigieron Personaje o mujer Para el Para el El chabón se va Vos te levantas En tu casa Te suena el teléfono Atendés Y está tú Porque El chabón se va Porque también Fue una parte De No El chabón Es un chabón Que enganchaste Tuviste una noche Y se va No puedo llevar Una minita Siendo minita Un chabón Siendo un chabón Lo que pasa Es que hay que ver Exactamente En Dragon Age Se podía Bueno En Dragon Age Vos tenías La trama romántica Pero habría que ver Que si eso es algo Que está guionado No, no Está guionado Es cinemática Si es algo que está guionado Habría que ver Exactamente Si eso no es determinable Durante la personalización O Si está guionado Porque está guionado No, no Es una mina Podría haber sido Un chabón Un perro O un extraterrestre Eso va mucho En el Cómo lo pensaron ellos Claro Bueno Tenés un compañero A lo largo de la misión Que es un chabón Grandote Muy rudo Que Cada tanto Tira alguna A un amigo En español Un chabón Tiene frases En español O sea que es latino No, no, no Mi amigo Amigo Dice En una parte Le dice Trae tu culo Aquí Así dice Trae literal O dice Bring your culo Bring your culo Aquí Wow Le dice Latino power Si, si, si Chabón Bien latino Te llama por teléfono Y te dice Che Hay una misión Hay un negocio Venite Vos te pones Te vas Te preparas Agarras el arma Entras a la habitación Donde están tus armas Que obviamente se muestra Que no hay ninguna Están los espacios Perfecto Hitman Están En la pared Los espacios Como donde van a estar Tus armas Cuando las tengas Y levantas tu arma Salís Te pones la chaqueta Que te da como una armadura Es una chaqueta De cuero Te da Si es una chaqueta De cuero Con un montón de paches Y depende De la que te pongas Tenés Distinto estatus Dentro de la ciudad Porque es como La experiencia Que vos tenés ¿Es un saco largo? ¿Vos sos de todo? No, no, no Es campera De cuero Y acá arriba Te agarra a Matrix Deusex A diferencia Deusex A diferencia Deusex Es mucho más Colorido El universo O sea En paletas de colores Pero sigue teniendo Esos efectos De cyberpunk De que cada tanto Escuchas audios En japonés Es como El hecho Del cyberpunk En el En la estética En la estética Nipona Yo me quedé Maneja con Alte del carbón Bueno Para tener un libro Claro Hace muy suelto Bueno Bajás a la ciudad Te muestran Que vos vivís En un edificio Dentro de un edificio Que es toda una ciudad Fortaleza ilimitada Claro Y bajás Te muestra Como la parte de atrás Cuando vas bajando En el ascensor Ves la autopista Y ves coches Pasar a los pedos Como que La ciudad está viva Llegás al Al piso inferior Y estás en una ciudad Y hay un montón de gente Si te explican Que los NPC Tienen un ciclo De día y noche Y que van Y vienen Y hacen sus cosas Y se ve bastante bien O sea Ese es Ese gozo Pero como hablábamos Hace un rato Tiene toda la pinta De que O tenés un maquinón Para correrlo O los requisitos Se van a la mierda O Downgrade Vieja Downgrade Tipos no van a jugársela Que no lo cumple nadie Downgrade Es como bueno Downgrade Y después vemos Después vemos Pero downgrade Llegás Y te dicen Downgrade y remasteres Después Claro Llegás Donde está el chabón Y te dice Che Aquel quiere hablar con nosotros Es un chabón importante Que se yo Bueno Te subís al auto Y el chabón te da una misión Tenés que recuperar Un equipamiento Militar De una banda De una banda Que se lo afonó Y el chabón dice Es como una prueba Para ver si vos podés Laburar conmigo Acá tenés el contacto De alguien que es de la corporación La corporación es como Quien maneja la ciudad Que soy yo Y decirle que vos vas a De mi parte A recuperar esto Que soy yo Y a ver si te pueden ayudar Bueno Te bajan Llamás a ese número Y te dicen Eh no puedo hablar con vos Que se yo La mina te dice Y le decís Bueno vamos a juntarnos Bueno está bien vamos Te juntás con la mina Y ahí te explican Cómo es el sistema De elecciones Tenés varias elecciones Que se yo Y elegís decir Porque la mina Medio que te aprieta Como diciendo Quien sos vos Que se yo Te ponen un cierre En la cabeza ¿Vos sos policía? No no Ellos son la policía Ese es el problema Y le decís Que nada Querés recuperar eso Y la mina te va a tomar Acá tenés todos los créditos Para comprarlo Querés comprarlo Es entrar a los tiros Y recuperarlo Todos tenemos la fantasía Rambo Claro Infiltrada papá Bueno Todos somos Rambo Vos vas con Es más divertido Infiltrada Si si Después de haber pasado Mankind Divided Sin matar a nadie Infiltrando todos los niveles En la máxima dificultad Te puedo decir Que es más divertido Yo pasé Misiones corriendo Si si Va de checkpoint A checkpoint Entonces No mataba a nadie No maté a nadie Pero En medio de la guerra El chabón Era pure cam Si Bueno A guerra Te muestran El sistema de manejo Porque el chabón Te presta su auto O acompañante Que va a todo lado Con vos No se sabe Si va a ser el único O va a haber varios Que vos puedas elegir Con quien ir Bueno Llegas a donde están Los tipos estos La banda esta La te explican Que esta banda Es una banda Que Para los estándares De este mundo Como que se van de mambo Con los implantes La mayoría En medio ojo Tiene un coso así Con cinco puntos Como que va a aventar La cabeza Para implantarse Ah Antes vas a hablar De un chabón A que te implante Un ojo nuevo Que te da los stats Del arma Tiene un zoom Y te implantan Y te implantan La mano Un coso Que cuando agarras El arma Te muestra Cuantas balas Tienes Cuanto te falta Recargar Entonces que el HUD Del juego Es parte De una explicación Tiene una explicación El HUD del juego Es como Está bien Lo llevan De ese lado Y que tenés Por el implante ese Un potenciador De arma Y mierda Entonces cada implante Te explican Los implantes Están los estándares Que vos podés comprar Y los otros Que te ofrecen Pero no son estándares Que son de nivel militar Pero por un poco Más de guita El chabón Te los libera El dinero acá Se llama Eddies No sé qué Los Eddies ¿Son a man Aeromail en defondo? Sí, no Es como los Eddies La banda sonora Está bien Cuando llegás A los lugares Y decís Eh, ¿quién sos vos? Y decís No, quiero hablar con tal Bueno, entrás Medio que te aprietan También Si no, queremos comprar El coso este Que se yo Te lo muestra el chabón Se pone el chip acá Y te muestra cómo se mueve Es como un perrito robótico No crees que lo manejas vos Estos dos tienen como un USB acá Con un detector de tarjeta No manches Claro Y tienen acá otro Que es para conectarte Eh Bueno, la cuestión es que te decís Te quiero comprar esto Que se yo Te aprietan un poco Diciendo cómo sabés Que se yo La piloteás Le das los créditos Al jefe de ellos Que es un chabón grandote Con un montón de implantes Y cuando va a cobrarlos el chabón La mina de la corporación Te cagó Era un chip Que todo lo que estaba conectado A esa computadora Reventa Reventas un quilombo Y bueno Ahí arrancan los tiros Pero sé que infiltra Sí, pero la mina Fue por la rama De la infiltración Viste, pagó Pagó cuando tenía que pagar No, sin ningún pagar Me infiltro en el edificio Ah, vos debes llevar amigablemente Sin descuento de los cinco dedos Pero me lo choreo Sin descuento de los cinco dedos Seis y tenés otro más Después de pasar de U-Section A mi dificultad de infiltrar Todo es infiltrable En mi casa me infiltro Abro la puerta Me duele la rodilla Me duele la rodilla Me hace una infiltración Y aparezco en la cocina Y nadie sabe cómo llegué Digo, no, me infiltré A veces me infiltro en el laburo Ahí es difícil Porque este tiene tarjeta Tengo que entrar todo Pero digo, no La verdad es que no me pinta Entonces tengo todo un camino Por el que me infiltro Yo me acuerdo Cuando me infiltraba En el hospital Donde estaba internado Mi hermano Yo sabía llegar Por la parte de atrás Y entraba Por unas caleditas infinitas A la sala de espera Ustedes se portaron muy mal Una vez me infiltré En un restaurante Pero aprendí el camino Porque estaban arreglando El hospital Y cuando lo terminaron De arreglar Ya sabía el camino Por donde me tenía que meter Entonces me metía Por atrás de la Había como unas Salas nuevas Y después Te metías por atrás De la De la farmacia Y llegabas Esto se me puso turbio De repente No, me infiltraba En un almacén De una iglesia Bueno, acá tenés dos personas Que se infiltran Y después de tener ramas A lugares A lugares Bueno, la cuestión fue así Si agarras a los tiros Y tenés que salir Cuando empezás a salir Le empiezan a dar upgrades De niveles más altos Para mostrártelos Y te muestran Las garras esas De la amiguita Del 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 cartel Que todos conocemos Te muestran Un arma inteligente Que vos apuntás Y las balas Siguen Todo lo que está En el cuadro Te muestran Deusex Te muestran Una escopeta Deusex Que demuestra Que en el ojo Tenés como un coso Que te marca Cuál es el punto de ir Claro Y Cuando salís Está la mina Y te dice Bueno, los destruiste Y fue como Sí, pero me cagaste Porque vos En vez de darme la plata Me diste un virus Y te vas Y lo llamás Al tipo Al tipo Que te contrató Decís Te vas Llamás al tipo Que te contrató Decís Listo Ya terminé El trabajo Y ahí termina El gameplay Deusex Sí Jamán King Sí ¿Tienes un ojo pionico? Deusex Sí Hola Siguen los enemigos No hay nada Que no hayamos visto En los upgrades De De los enemigos Grandi Un exotraje Deusex El DLC El DLC Igual yo me acuerdo Del anterior El chabón Que tenía las bombas El lanzagranal En el pecho En la primera de esas La primera batalla De No jueguen De Heamont Revolution De Heamont Revolution No jueguen Bueno nada Nos dieron 48 minutos De gameplay Muy amable Gracias Sigan laburando Y Y termínenlo Páganse la careta Y pongan el down Así que Vamos a esperar Volvemos a Ubisoft Ubisoft dijo Que cuando sale De Division 2 Sí No Va A dejar Tirado Algo Vamos a seguir Dándole soporte Y Esa fue la reacción Que tuvo mucha gente No te creo nada No te creo nada ¿Por qué me mentís? ¿Qué te hace ser tan cruel? Battlefield 5 Se retrasa Al 20 de noviembre Pero la Beta Sigue estando Firme Para la semana que viene Así que Vamos a estar Beta Sí, beta abierta Battlefield 5 Porque según ellos Dicen Si no No tienen tiempo Para Para ver el El feedback De la beta La realidad Es que lo retrasan Porque sale otro juego En el medio No entiendo No entiendo Ellos quieren Sabían que Asuntos internos Tienen una trampa Que era un chamucho Para no laburar Sí Ay Dios Qué hijo de puta Porque ellos mismos Son asuntos internos Claro Bueno Pero bueno Está bien ¿Cómo sigue esto? Porque si no Lo interrumpimos Y la lista es infinita Hoy Sí, hoy sí Ah, este es bueno Ah, los trozos eran malos Entonces ¿Te acordás Que ahora habíamos hablado De que los japoneses vuelven? No, la verdad que no me acuerdo Hablábamos de los ninja De los samuráis Del pachinko Del pachinko Bueno A ver que dice pachinko Alguien muere Necesito una máquina Bandai Nanko Gana más guita Hablando de volver Te traen un juego de vuelta Onishuma Warlords Llega Onimusha Onimusha Warlords Onimusha Es lo mismo Es un juego viejo Carlitos Y por eso que lo paro Sale en HD Onimusha Para PC Playstation 4 One Y Switch En 2009 Onimusha ¿Cuál era? Táctico Táctico Pero se podía Acercar Onimusha Rubén Rubén Y Bluebird ¿Era? No, tenías tres Este es el Warlords Hay varios Después Va a salir El Yakuza Online En Japón Para iOS Android Y PC ¿Qué bien? Los Yakuza Si es rey ¿Para qué lo querés Por la gran parte? Es como Nada Estaba por decir Exactamente lo mismo Es como Está bien Yakuza Simulator Claro No No lo digas muy alto Yakuza Simulator Vieja Ya está No más No más Simulator Después Nintendo 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 Sacó otro Nindies Game ¿Qué son estos? Videos de indies De Nintendo ¿Cómo es? Perdón No te quiero reinterrumpir Pero ¿Cómo algo de Nintendo Puede ser indie? No Son Estudios Terceros estudios Que son indies Pero que hacen support Para Switch La incongruencia No Es que Nintendo No O sea Vos me decís Es un trabajo indie De una compañía chica No Es Nintendo Nintendo no tiene nada de indie No Pero hay compañías indies Que hacen tratos con Nintendo Para llevar sus juegos A Nintendo Switch Entonces Switch Para Promocionar estos juegos Hace estos videos Ok Hyper Light Thifter Llega a Switch El 6 de septiembre Un juego ¿En serio? Sí Llega a Transistor Undertale Y Bastion También a Switch Eso ya habíamos hablado No De Bastion No sabíamos Y Into the Bridge Que es un juego táctico Mechas Sí Cuadradito Chiquitito Tiene mucha Mucha similitud A Front Mission Pero Pixel Claro Affirmation Isométrico Pero Isométrico Y con cosas En cubitos Es Affirmation Sí Pero Es pixelado Ah Ya está disponible Para Switch Ese ya está Ese lo tenemos en Steam Hace Meses Y Están haciendo El Dragalia Dragalia Lost Que es el primer Eh Eh Sería El primer juego RPG A RPG Action RPG Para Celulares Hecho por Nintendo Ah Eso fue un Video aparte Ah Nintendo sigue Intentando con los celulares Sí Intentando Después del Super Mario Run No hemos aprendido nada No 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 Después Eh ¿Valve? ¿Cómo escuché esto? Counter Strike Global Offensive Sí Free Edition Te deja jugar Solo con los bots Para que pruebes un juego Que tiene 15 años Sí Sí ¿No? ¿Ya? Y tiene sus años Ya No 15 Pero tiene sus años Gracias ¿Valve? Y Podés bajarlo Probarlo Y jugar contra los bots Y decir Ah Está bien Lo compro Muy tarde ¿Valve? Sí Eh Muy tarde Muy muy Eh Algo que les cayó mal a la gente que juega a Blizz Online ¿A Blizz? Blizz Online Sí ¿Qué pasó? Los muchachos que hacen Blizz Online Presentaron el Blizz Online Jet Que va a salir solo para consolas Y de hecho en Unreal 4 En Unreal 4 El problema está en que ellos dicen Si van a sacar un juego que solo para consolas Con lo que nosotros pagamos el Blizz Online Me van a dejar de dar contenido para Blizz Online Porque están haciendo otro juego Es una buena observación Y nada Salieron la gente de Blizz a decir No muchachos Esto lo está haciendo otro grupo del equipo Y a ustedes le vamos a seguir dando contenido Chacuyo Ahí está para todos Claro El problema fue que últimamente El juego salió hace poco O sea para este lado del mundo Que le hicieron el reward Le cambiaron el combate Le cambiaron un montón de cosas Pero le está costando Mantener gente Sí No hay una cola estable Y si ahora Yo te digo Bueno pero el año que viene Voy a sacar un juego De la misma franquicia Solo para consolas Y free to play Con lo que vos me compraste un juego Porque eso Eso La plata sale de ahí Y por eso es que no juegamos Más MOBA Perdón MMO MMO Hablando de MMO Este te va a gustar Uh por dios Un MMO Tiene zombies Tiene survival Tiene zombies Tiene survival Y es free to play Uh Tiene una paywall Que parece Que hace que era la muralla china Como Como una cerca No no sé Salió el viernes Salió el viernes pasado ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Dead Frontier 2 Estaba el Dead Frontier El 1 Que era para Exploradores Si Se jugaba en Explorador Este es un juego más En tercera persona Sabes que no se arreglamos Un poco más de hit Y nos dejamos hecha la pelota Así que Ahí hay un Un free to play Nuevo para probar Si Y Y estar atentos Al Al A si gusta o no gusta Dame dos días Claro Dejemos que el muchacho pruebe Dame dos días Y el fin de semana que viene hablamos Eh Siguiendo con los MMO Perdón Este Es el que jugamos nosotros dos El 1 El 1 Ah Ni sabía que decías No Nosotros jugábamos Dead Maze Ah Dead Maze Ah Tienes razón Oh Este no lo jugué Ahora lo necesito Si Mappel Story 2 Sale el 10 de octubre Que ya habíamos dicho Que es un MMO De chivis Que a mucha gente El hecho de que sean chivis No le agrada Que es un universo muy colorido Pero nada El que es Le gusta los MMO Y Probar gilada ¿Cómo? Que no es lindo matar jellies Claro Eh Pero si no querés aguantar Hasta el 10 de octubre Yo te voy a dar Un modelo de juego Dentro de Mappel Story 2 Que ya se puede jugar En el cual podés reservar El nombre de la cuenta Y del personaje ¿Qué será este modelo de juego? A ver Denny Vos que sabés tanto Un Battle Royale Un Battle Royale El Mushkin Royale Que es un Battle Royale De Mappel Story 2 Que va a ser un modelo de juego Dentro del juego Pero Que esta vez Ya está disponible Para que lo descargues Y puedas Pre-reservar Tu nombre Y personaje Patapón 3 Battle Royale ¿Te imaginas? Eh Siguiendo con los Siguiendo Siguiendo con los Battle Royale Yo les dije La semana que pasada Que Sky Force Iba a tener su Battle Royale Ya está Disponible Para jugar Espero que No los asusten El árbol de habilidades Pero ¿Qué árbol de habilidades? ¿Vos te estás refiriendo Al gigantesco Atlas Mundial Lo Galáctico Universal De habilidades? Sí ¿De qué juego? De Sky Force Es como Bueno Acá tenés Primer plano Acá tenés Comunicia Y acá podés Pero che Ya son muchas No, no Todavía falta Y le seguís Scroleando para atrás Y cada vez Es más grande Y nunca Y luego te dice Y acá está el de los dioses Ah, o sea que hay dos No, no There's more Wait There's more Increíblemente Lo jugamos un buen tiempo Pero nada Como todo Sí, sí, sí Tenía servidores muy inestables En ese momento Y ahora los va a tener peor Y después presentaron Que todavía no está Pero va a salir Del Early Access Para Steam El Mortal Online El Mortal Online Tiene O sea el Mortal Online Es un juego De fantasía RPG Ok Y ahora va a tener El Mortal Royale Que va a tener combates Cuerpo a cuerpo Nosotros le decíamos P.V.P. A caballo Y a distancia Y hay unos hechizos Que se van a poder pasar Que es un Battle Royale De mil jugadores Ok Yo se los di Vamos a poner Battle Royale De Battle Royales Claro Sí, tal cual Hay mil jugadores Ahora En simultáneo Vamos a ver Mucha G O sea no sé Si es imposible Hoy en día No, no es imposible Porque vos Hace cuatro años atrás Eso Bueno Pero depende Porque depende De cómo Va a ser Tu campaña De publicidad Y cómo Lo vas a llevar Porque por ejemplo Si yo sé Que mañana Fortnite Me dice Hay un mapa De mil personas Lo llena Porque hay gente Suficiente Jugando Fortnite En este momento Como para llegar Tres, cuatro Partidas ¿Vos sabés Si un mapa De mil personas? Sí Me imagino Yo con 500 Estaba muy contento Sí, bueno Pero es distinto Son mil personas Y bueno Nada Está ahí la idea Y va a salir Y otro Battle Royale Que capaz Te agrade Dying Light Bat Blue Dying Light Sí Va a sacar su modo Un juego Battle Royale Es Dying Light Battle Blue Royal Of Empire Of Set Serie Black Mushroom Of Set Serie Que va a salir primero Como un Early Access De pago Y después Cuando termine El Early Cuando termine El Early Access Va a ser Free to Play Y que nada La gracia es que Va a tener Batallas PvP contra los zombies PvP contra otros jugadores Y que vas a hacer parkour Como en el Dying Light Bueno Esto es más o menos así Y recuerda Que está el Dying Light No En The Dying Light Esto ya lo hicimos Dying Light no me está Sofriendo nada nuevo Mirá que es una franquicia Me encanta De verdad De verdad De verdad Me había encontrado De ese bloque Fuera del mapa Pero que se podía entrar En el Dying Light Que entrábamos Y jugábamos peleitas Sí Al lado del puente Y Shoot Survive Que era el juego Supervivencia Just Survive Sí Que era el juego Supervivencia De H1Z1 Que en su principio Era el juego principal Y H1Z1 Era un Modo de juego El Battle Royale Era un modo de juego Luego los separaron A los dos Y a este Le habían hecho Como un reward Lo habían Medio mejorado Va a cerrar sus puertas El 24 de Octubre Porque obviamente No juegan ahí No Porque ahora juegan Todos Battle Royale Y es como Y los juegos De supervivencia Están Sí Más o menos Están en las últimas No tienen tanto nicho Como en su momento Entonces Y porque se fueron Todos a Battle Royale No El problema fue que De repente surgieron Muchos juegos similares Pero No se diversificó La pool No quedó nadie Se fragmentó Sí Sí Pero el Battle Royale ¿Cómo hacemos? Si todos los días Sale uno nuevo Y la pool No Se diversifica Es diferente ¿Por qué? Dentro de Battle Royale No te ofrece El Battle Royale No ofrece el mismo Tipo de juego Esa es la diferencia A vos no te calientas Jugar un Battle Royale De esto Y jugar otro de otro A mí por ejemplo Si yo Me das de elegir Entre H1Z1 PlayerUnknown O Fortnite Fortnite no lo elijo Está bien Pero Lo que es H1Z1 Tiene una condición Que es más survival Bien Que te obliga Como pasa con Rust Que te obliga Como el Se dejó el nombre ahora El Vivarium Son todos juegos Que vienen de la misma Cama Son toda la misma estética Entonces Como que encima Te obligan A visitar el juego Al menos una vez por semana Para evitar que te prendan Fuego a la casa Eso es muy Lo cual es molesto Por eso yo dejé de jugar Rust Cuando dejamos O el otro Que jugábamos Que se te pondría El campamento Y dejabas Wild Terra Wild Terra Pero Wild Terra Es más Me molestaba mucho Que me tenías que conectar Cada 24 horas Era como Loco Dale No Tenías Cada una semana Cada una semana Igual Era como Flaco Llego tarde a facultad La cuestión es que Te diversificaron mucho Se diversificó Demasiado Entonces la pool Se dividió Y encima Como es un tipo de juego Que requiere Demasiada atención Ahí si la gente Se va cansando En Battle Royale No va a pasar eso Porque en Battle Royale Decís bueno Oye Ya fue Me instalo Y lo juego No me gustó Saco a la mierda Esto lo compras Esa es la Ah es Battle Royale Que se compra En Player 1 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 Y jugó 5 horas Creo que va a 10 Bien Bien Va amortizando No sabes que Te tienen que dar ganas De jugar Muchachos Yo esta semana Esta semana No jugué Esta semana no jugué A nada Mire un capítulo De Netflix ¿De qué? El Tirador La última temporada ¿De qué? ¿De qué? El Tirador La última temporada No Ah y Gotham Que ahora cargaron La última temporada De Gotham En Netflix Smokiness The Alienist Más Dexter De Alienist Más Dexter Todo esto oriental Una bomba Una bomba Pasa Y los simuladores Dexter yo siempre voy a quedarme con el trago amargo del final Ah no lo vi al final No te puedo decir Me lo sacaron Tan malo Y tan pizarro Y tan raro todo Que no daba Ya fue Pero si te olvidas De la última temporada Está todo muy lindo Si pero No es lo mismo No era La última temporada Es parte de Ah si no lo niego O sea a mi Yo a mi me molesto Cuando alguien dice No no Pero si vos le quitas los últimos 5 capítulos No flaco Son parte de la serie Si no te gustó el final Si Es como el tema tuyo Es como Está bien Lo hicieron mal No lo niego Es como cuando decimos No bueno Pero el final de Mass Effect Es una mierda Si es una mierda Pero es parte de Mass Effect Si seguro Y es como O sea a él no le gustó un carajo A nadie le gustó No no hablo de Mass Effect Ah Hablo de Dexter Yo me lo fumé Me gustó todo lo demás Pero bueno Pero ves cuando alguien te dice Che El final no cierra Y decís Si bueno Pero el escritor lo dio El final no Pero que final mal El cual El Dexter No 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 sé Y vos arrancas con un tipo Seco serio Va serio Seco y Sistemático Y a pesar Y a medida que van pasando las temporadas El chabón se va transformando En Mass Effect Un humano cada vez Entonces eso altera mucho La mecánica del mismo personaje Y al final es Pulano más de la vida Literal Bueno La lista ya fue Algo más para comentar Y pasa que no estuvimos jugando nada Esta semana Sepan disculpar La incapacidad No sé Yo ya metí 72 horas De cosas Si si Tampoco podemos Tampoco podemos comentar nada Pero tampoco puedo jugar mucho más No 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 Pero si Al tirar cosas Si salió En Steam Strange Brigade Si Es ese juego Que era como 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 el Payday Si Pero Para contra los monstruos Que se yo Bueno Ya salió hasta 540 pesos En Steam No hay 4pack No hay 4pack No hay 4pack Todo mal Después les contaré Que onda No sé si lo voy a comprar o no Pero la idea Me seduce Es un Yo le daría a un Es un Si no Eso Al más Es un Payday Pero con otra onda Con recorrer tumbas Viste Tesoro Tenés momias Tenés hombres lagartos Tenés De todo Son todos pequeños Indianas Jones Así que Me interesa bastante El concepto Yo lo estoy siguiendo Un toque de cerca A ver que se viene Salió creo que La semana pasada Si Así que bueno Strange Brigade Está Ahí Ya disponible Yo se los recomiendo Por lo que vi Y por lo que lo estuve siguiendo Está bien Está bien plantado Este Pero Como todos Pueden elegir Esperar un poco más Como siempre decimos Los bugs vienen Parte del juego ahora Y aguantaba Dos o tres partes Yo lo esperaría un poco más Porque no Tengo claro Cómo va Cómo se está desarrollando En otras noticias El port del Genmue 1 y 2 Recibió críticas Totalmente negativas Ah si Si Dicen que está muy malo Pero la crítica En el detalle En el emulador Puedo jugar mejor En el detalle Es que vas a jugar igual Ah Es ese A eso iba La crítica Es la igualdad Dicen Ay pero sigue tratando Las escenas como 4-3 Pero no es un remaster HD Claro Es un Es un port Es un porteo Aparte ¿Qué te cuesta? Además Qué carajo O sea Está todo bien Que la verdad Que después No se pueden haber hecho Pero bueno Está bien Es así como viene La realidad Es que para mí No deja de ser Una mala idea Perdón Una buena idea Comprarlo Si es que te gusta La trama Y te gusta la historia La realidad Y esto es Lo que yo he aprendido Con tantos años Es que si vos jugás Si vos nunca jugaste Shenmue 1 y 2 Y lo vas a comprar Para jugarlo Para ponerte a tiro Al 3 Sentate Tomate Porque son juegos viejos Mecánica vieja Pensamiento viejo Todo viejo El juego Podrá ser muy vigente Pero mecánicamente Vos no estás acostumbrado A eso Porque ya los juegos nuevos Han cambiado La dinámica Es lo que pasa Con el The Witcher 1 Te pasa con The Witcher 1 Te pasa con Xenia Hill Te pasa con Pero con cualquier juego Que vos quieras jugar Para atrás Los Splinter Cell Si compras los Hitman viejos Los GTA viejos Son mecánicas del juego Que ya no existen Que si bien el juego Puede estar vigente Porque estoy deteniendo El atractivo O porque algún indie Lo está reflotando Pero en definitiva Conceptualmente Deus Ex Claro El primero es A mucha gente No le gusta el Deus Ex Original Pero también Hay una frase Que dice que cada vez Que alguien menciona La palabra Deus Ex Alguien tiene que bajar Deus Ex Y jugarlo Bájenlo Pero es cierto El primero Tiene una dinámica De juego Bastante más lenta Más franca Más limitada Más acotada El techo tiene un límite En bits O sea Está pasando En el System Shock A mí eso Es exactamente Lo mismo Entonces Cuando vos tenés juegos Que tienen 18 años Para atrás Te pasa exactamente eso Pero mismo si vos Hoy te pusieras A jugar No sé Un Call of Duty Viejo O te pones a jugar Claro O el GoldenEye 00100 No 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 es lo que te quiero decir O sea Te vas a encontrar Con cosas Hay juegos que no Que mantienen cierta vigencia No sé Los Wipeout ¿Entendés? Half-Life Half-Life Pero incluso Sí, no Hay ciertas mecánicas En Half-Life Incluso Half-Life No, pero es cosa Que mantienen Sí, pero Vamos a lo mismo Que se mantenga No implica que hable De lo que es mecánica Sí, igual No, no Lo que tiene Half-Life No hay tanto salto Entre uno y otro En lo que es mecánica No, que en realidad Half-Life 1 Tiene el rework En el nuevo motográfico O sea, que lo podés jugar En el motográfico nuevo Y después está El proyecto Black Mesa Que le agrega Que es un juego Basado en el 1 Hecho por unos fans Con ciertas mecánicas De las físicas del 2 Entonces es completamente distinto Poderle agarrar cosas Y lanzarlas Tiene otra construcción Que en un momento Valve lo compró Y lo lanzaron Como un juego de ellos Pero obviamente Le falta todo El último acto final Que nunca lo terminaron Y la idea era Que con lo que recaude Ahora que es de Valve Lo iban a terminar Y quedó en la nada Obviamente Nada Tiene el número 3 Y viene de Valve No, no Pero era como Estaba bueno Porque los tipos Con pocos recursos Y con el motográfico Todo para nosotros Half-Life 3 De hecho Vieron lo de El paquete de voces Para Mira, para Dota 2 Creo De Game & Well No No Evin Newell grabó Creo que era para Dota 2 Un paquete de voces Entonces Dice Hi Dave Newell Thank you for playing Dota 2 Cuando estás empezando ¿Viste? Pero Lo llamativo Está cuando te conozco Las kills ¿No caes a 3? No ¿Quién? Mataste más de 2 Y menos de 4 Ya se agarran El meme Totalmente Cuando vas a estar Dice You kill more than 2 But less of 4 Muy bueno Así que Por acá terminamos El capítulo 13 De AL-165 Vamos a presentarnos Que no hace un montón Que no lo hacemos Yo soy Shilua Sol 1 Sol 1 Y Dennis Con una N Un placer Así que Nos estaremos viendo El domingo que viene A las 5 de la tarde Hora de Argentina O sea Hora GTM-3 GMT GMT Tenemos un problema Ahí dicen GMT-3 O sea que Después hace la cuenta Para el país De que seas Buenos Aires Georgetown Y Sí Puedes usar la de San Pablo Que es la misma Pero Pero no Si te gustó el video Seguinos en En Twitch Si te gustó No sabes Como funciona Dale like Coméntale a tus amigos Que existimos Si quieren ver Un buen programa De videojuegos Si tienen ganas De escuchar un poco De noticias Y un poco de delirio Coméntales también Y vernos comer A familia Si lo querés ver Con los perros Esto es para todos los días Esto es Atento Y a prueba de boludo Esto es el Batman Del Batitwist Nos veremos Muchachos Nos veremos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!